Es trasladado al Hospital del Niño de San Borja tras ser operado en el Hospital Hipólito Unánue. Un alumno de 12 años cayó del tragaluz del tercer piso de su colegio particular, Moderno Unimatec, en Ate. Él y sus compañeros recibían clases de teatro con su profesora Patricia Julcarima Huasco. Subieron para bajar una mesa y en esos momentos ocurrió el incidente. Y esta escalera no cuenta con unas varas de seguridad y el tema es que una profesora, en la cual está hoy día detenida, permitió o autorizó que puedan bajar esta mesa. El menor fue llevado al Hospital de Huaycán, sin embargo, por la gravedad de sus lesiones tuvo que ser derivado al Hospital Hipólito Unánue para ser operado debido a que tenía un pulmón comprometido. El procedimiento ha salido exitoso, el niño actualmente está estable. El tratamiento inicial de la estabilización ya lo hemos hecho nosotros, hemos hecho todo el control de daño inicial. El padre del alumno se encuentra preocupado por su estado de salud. No sé, su mamá me llamó y se cayó cuando ya estaba en hospital. Grave. El caso se encuentra en investigación. Invoco a que se presente el promotor, que es el dueño del colegio. Porque hasta ahora no los podemos ubicar, estamos buscando al promotor y al director. En esa línea, el ministro de Educación, Rosendo Serna, dijo que están verificando el colegio donde cayó el estudiante. Porque lo que estamos notando es un descuido respecto a las situaciones de seguridad, que esas instituciones privadas están obligadas de darle a los estudiantes. Los familiares del menor piden justicia y ayuda.